bueno santiago contanos cómo fue tu experiencia con mundo cabañas bueno yo creo que se ve perfectamente atrás dos etapas una a la derecha de la pantalla que es la etapa que construyó con otro ayudante y esta que está acá atrás que es la etapa nueva la construyó mundo cabañas la primera es de 18 metros cuadrados esta última de 42 tomé contacto con mundo cabañas a partir del chat de mundo cabañero y de los muchachos de intiroca que fueron además los que me vendieron los troncos para toda la cabaña yo decidí hacer la cabaña con norman firmamos un contrato se empezó el 2 de marzo y hoy 20 de marzo está terminada la etapa que yo contraté que es solamente la estructura techo y piso el resto lo voy a hacer yo como hobby pero en 18 días corridos menos de trabajo porque hubo lluvias se terminó y la verdad una experiencia espectacular cumplidores respetuosos buena gente buena onda así que yo a todo el mundo se lo digo recomiendo mundo cabañas así que esa fue mi experiencia